La Filmoteca Española custodia la mayor parte de la historia de nuestro cine y de ella depende que ese patrimonio no se pierda. En los sótanos de su centro de conservación se almacenan 20.000 cintas y restaurarlas es toda una aventura. Es el caso de 90 minutos. Es una película de 1949 que hoy se presenta después de tres años de trabajo. Una lata de entre 600.000 que durante un trabajo rutinario por azar se destapa. Su aspecto exterior no augura un buen pronóstico. Fue un golpe de suerte el que encontráramos que había empezado la degradación y lo encontráramos a tiempo y aunque hubiera estado físicamente bien la película no estaba bien montada, se había manipulado. No encontraban el guión definitivo, tocaba reconstruirlo. Tuvimos que con los materiales que teníamos elaborar uno aproximado. Meses después la historia cobra sentido, ahora sí llega la cirugía. En este caso estamos haciendo un empalme de acetona que consiste en raspar el material por donde va a ir empalmado. Raspamos de nuevo el material en las dos partes que queremos unir y aplicamos acetona que es un disolvente y lo que hace es que se adhiera. Cuando está bien atado, en una sola cinta escanean fotograma a fotograma, digitalizan. Como el material estaba tan degradado, tiene muchas rayas, muchos defectos, lo que hacemos es tratarlo uno a uno. Terminada la copia, un espectador excepcional, Juan Mariné, fue su director de fotografía. ¿Qué siente ahora cuando ve la peli? Me da mucho gusto. 98 años, una vida que aún hoy entrega al cine, de lunes a viernes restaura, así que sus ojos son un doble filtro. No tendrá la definición que puede tener más adelante o que tenía en origen, pero realmente está bien hecha. Con 90 minutos, su director quería condenar la guerra civil española, pero eran 1949 tiempos muy complicados, así que disimuló contando la angustia de unos vecinos encerrados en un sótano durante los bombardeos nazis.